Que de la cosa salvada ya no se ha llevado, que Dios tuyó mi corazón para el rey todo Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error es más grande que lo que te quiero Que si tengo varios millones de recuerdos que dicen contigo Que tengo hoy que aguantarte las ganas de que te confío Que te perdoné, que te perdoné, porque te amo tanto tan grande que el amor Que te abrazaré, que preguntaré, que amas tanto como lo hago yo Que te perdoné, que te perdoné, porque te amo tanto tan grande que el amor Que te abrazaré, que preguntaré, que te has extrañado como lo hago yo Que te amo tanto tan grande que el amor Que te perdoné, que te perdoné, porque te perdoné, porque te perdoné, porque te perdoné, que te perdoné ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy!